Yo soy un hombre que me aprendí una frase de Pablo Escobar. No es de él, él la leyó porque él leía poemas y cosas. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Perdone que lo ponga como ejemplo, pero aquí somos tres muertos que estamos hablando. Aquí no sabemos cuál de... A mí puede que me dé un infarto ahorita que llegue de ahí y me coma los fríjoles con chicharrón. Yo lo doy gracias a Dios que estoy vivo, pero decir que yo me muero de miedo... A mí me dicen que van a matar en aquella puerta porque parece que por allí es que a la puerta donde va a salir en libertad. Y yo pues que vengan a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!